Este camión estuvo a punto de volcarse por el peso del contenedor, combinado con lo irregular del terreno, pero gracias a este buen camionero, el cual dio marcha atrás para que su carga fuera de punto de apoyo y lograr ayudar a sacar de este apuro a su compañero y así evitar un incidente, este video es una muestra que la hermandad entre camioneros se hace notar. Recuerda ayudar a compañeros en apuros hoy por ti, mañana por mí.